La joven fallecida se llamaba Claudelina Fiamma Oviedo Chamorro, tenía 25 años, era indígena de la comunidad Macá, comunidad que está ubicada a metros de la vivienda, en donde está el pozo, dentro del cual se encontró su cuerpo. A las 8 de la mañana se alertó a la policía, hasta el lugar llegaron los bomberos, pero como no encontraron nada, se retiraron, hasta que un nuevo llamado comaba el hallazgo. Según la policía, Claudelina estaba en compañía de una adolescente de 15 años, quien fue a buscar ayuda ante la insistencia de arrojarse al pozo. Según versiones de la menor, supuestamente ella intentó tirarse en el interior del pozo. ¿De este mismo pozo? Sí, exactamente, según versiones de la menor. En el día de la fecha, ella nuevamente intentó revisar ese hecho y la menor fue a buscar ayuda en la comunidad y ya no le encontraba más. ¿Ella estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, la fallecida? Supuestamente, según la menor, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. El dueño de casa, donde se encuentra el pozo y en donde se produjo el hallazgo, negó cualquier responsabilidad en el caso. Uno de los miembros de la comunidad Macá lamentó lo ocurrido. Afirmó que en la zona prolifera la venta de bebidas alcohólicas y drogas. Pide mayor seguridad policial. Y una lástima que él murió porque acá se juntan, se juntan casi todas las noches, porque ellos se venden, acá se venden con almacén que se venden bebidas con alcohólicos y vienen también, también vienen algunas partes, vienen también con se venden con marihuana también. Intervino en el caso. La unidad de la fiscal, Estela Carrera. Estela Carrera. Estela Carrera. Estela Carrera.